El destino le tiró un guiño a Tigres. De todos los caminos posibles que había en este sorteo del Mundial de Clubes, quizás salió el mejor. Después de los partidos hay que jugarlos, no hay ningún rival fácil, mucho menos en estos tiempos en el cual todo está en video y es muy fácil saber cómo juega tu rival. Pero ahí está, el Ulsan Hyundai primero, un equipo que también le dicen los Tigres, campeón de Asia, invicto, que tiene un brasilero que es el goleador, 34 años, tienen su guiñac si se quiere, porque este brasilero llegó y rápidamente se convirtió en el ídolo del equipo coreano. Y está ahí en la semifinal contra uno de los dos brasileros que no mostraron grandes cosas. Sí, Santos volvió a Boca y todo lo que quieran, pero no tiene las figuras o no juega de la manera que lo hacía el Flamengo, por ejemplo, que sí podía llevar a pensar que era muy complicado ganarle al de Comebol. Otros equipos mexicanos ya se enfrentaron al de Comebol, no pudieron, Tigres tiene la tarea de ver, primero obviamente de ganarle al Ulsan Hyundai y después de medirse ante el ganador de la Libertadores. Al Duhail, Al-Ali es el otro encuentro de la segunda ronda, el ganador jugará ante el Bayern Múnich, evitar al Bayern Múnich era la primera tarea y Tigres salió beneficiado en ese sentido. ¿Puede ser el primer equipo mexicano en llegar a la final? Sí, tiene con qué, los rivales ahí están, Santos, Palmeiras, cualquiera de los dos obviamente que será complicado, pero no son ningún cuco. Quedar afuera en la segunda ronda es igual de grande, el fracaso sería igual de grande que llegar a la semifinal y ganar obviamente al brasilero. Tigres y la posibilidad de hacer historia en este Mundial de Clubes. Tigres y la posibilidad de hacer historia en este Mumia X. Tigres y la posibilidad de hacer historia en este Mundial de Clubes. Tigres y la posibilidad de hacer historia en este Mundial de Clubes.